Hola hijos de una dama de compañía con olor a sobaco, ¿cómo están? Pues no me importa, en este día más nuevo que la tanga que le compré a tu hermana, les traigo la segunda parte de los vídeos más raros, extraños, lamentables y boludos de YouTube, espero el vídeo les guste y si no les gusta les doy un pase VIP para que se vayan al agujero de su vieja. Ah, soy Homero de Racing. Hola, soy Joe Biden y ni me acuerdo que camiseta me dieron, pero acá estoy. El primer vídeo se titula, Aparece Haga Real en el Bosque, veámoslo y después démosle la crítica. Aparece Haga Real en el Bosque, 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 Eso no era un hada, eso era tu vieja buscando clientes en medio de la noche, porque en el barrio ya se la gastaron toda. En un bosque, de la China, la chinita se perdió, como yo andaba perdido nos encontramos los dos. Este vídeo pedorro, me hizo acordar a Gormity. Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar solos los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar. Para el siguiente vídeo, tenemos a un viajero del tiempo, veámoslo. Ok, él está caminando aquí, y ahora como puedes ver, él va a buscar algo. Ok, él se puede encontrar. Y ahora, él se puede encontrar. Y ahora, él se encuentra. There is a flashing light Now look closely right here Look 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 closely right here Watch what happened Here it is, watch Look There it is, he's gone There it is Increíble viajero del tiempo Llegó justo a tiempo No vio la hora ir Ah, que ganas de subir boludeces Yo le cambiaría el título a alérgicos a la vagina Estando al pedo y listo Imagínate viajar en el tiempo Y poder manosear otra vez a tus compañeras Ni mi profesor de inglés hará tanto canenes Mejor pasemos al siguiente video que se titula Como tener poderes Veámoslo y después lo bardeamos Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video ¿No me reconocen? Mírenme Hola ¿Cómo están? Bien Pues sí El video que vamos a hacer es Tener poderes en nuestra mano Mírenme la mano Y voy a poner un poder Concéntrense en el poder que van a tener Y la energía se te vendrá en tu mano Pero que pendejo de mierda Estuve media hora concentrándome en el poder Y solo me cagué encima Eso pasa cuando dejas al nene tomando un litro de Coca-Cola Y lo dejas viendo 24 horas de Cartoon Network El siguiente video se llama Pitufo Real Veámoslo El único pitufo real de ese video Fueron los pendejos gritando como maricas Ojalá venga un pitufo con la verga bien grande Y les taladre la cola Creo que es demasiado para unos nenes El último video se llama Increíble ovni sale del mar Veámoslo y después le tiramos la caca Y dónde carajo está el puto ovni de mierda Como se nota que hay gente muy al pedo Y no tiene otra cosa mejor que hacer Y se ponen a grabar boludeces Si no vienes, sin comentarios Bueno, hasta acá Nos encontramos en la tercera parte Nos revimos Bueno, me despido Adiós gente Bueno, eso fue todo Adiós